Más información www.máscara.com ¡Suscríbete al canal! Espera, espera. ¿Vas a poder continuar? ¿Qué pasó? No. Espera, se golpeó. Bueno, vamos a cobrar un penal de ella y ella va a salir a descansar. Vamos a cobrarle un penal y va a salir a descansar. ¿Vas a poder tirar un penal? Sí, un penal. ¿Vas a tirar un penal, Flopi? ¿Flopi va a tirar un penal? Ella va a salir a descansar porque se golpeó mal. Espera. Respira 10 segundos, 10 segundos. Respira. Espera, 10 segundos va a respirar. ¿En este? ¿Una? No, en ese no. ¿Tiempo, tiempo, tiempo? Está contento. ¡Una! ¡Palate, palate, palate! ¡Sale! ¡Fuerza, Flopi! ¡Vos podés! ¡Vos sos fuerte! ¡Muy bien! ¡Bien, Flopi! ¡Bien, Flopi! Ahora vamos a descansar. Bien. ¿Flopi va a descansar, chiquita? No se trata de la calidad. Ahí se trata de. Acá. ¿Se golpeó mal? Sí. ¿Se golpeó mal? Te golpeó. No, ya está, ya. ¡Yo ya creo que se sienta un rato! Yo quiero entrar. Entra. Yo quiero entrar. Yo quiero entrar. Va atrás. Ella un minuto, va un minuto, un minuto, un minuto. Entra allá, entra allá porque no tiene marcadores. Entra abajo. Hacia allá, mete y no, nena. ¡Bomba! 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 Ella entró en vez de floti, abajo. No, 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 no. ¡Bomba! 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 Bien ahí. Un poquito bien, ¿qué siento? Recuperate nomás bien, si quieres entrar, otra vez vas a entrar. ¡Victoria! ¡Gloria! Estoy lamentando, a ver un poco mi pie. Bien ahí, viene ahí. Espera un ratito ya. Pero voy a tirar mi chiquitina, así no puedo mover. ¡Dale, dale! O guarda acá, no va nada, no es un plástico. ¡Bomba! Ven ahí. No, hay que pisar la bomba. No, hay que... ¿Puedo entrar allá? Sí, le estaba doblando mi pierna en mayo Bueno, entonces le vas a avisar a esa niñita que entra que corre rápido ¿Cuál? Allá corre esa niña roja Victoria Va a entrar ella, otra vez Flopi, entra, otra vez Sigue Bien ahí Buen juego Fuerza Espacio Ella entra para mí Ella que entra ahora, ella, ella, porque ya no entró Mi mamá, yo quiero grabar Ya termina, ya termina Dale, dale, dale Acá va a entrar Dale y termina Victoria Victoria Ella, la Mi mamá, yo quiero grabar Esta es mi mamá Más chino Aquí hay que verte Porque yo la crema un ataque más ya termina 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 un ataque másou escalina cao seleccionara un ataque más un ataque más una ¡Suscríbete!